¿Cómo estás, Benito? Benito. Hay años ahí. Se nos acaba el programa, Benito. Se nos acaba el show. Ay, pobrecito, Carlucha. Caballero, ojalá que mi Dalia no le coja el Medicaid porque la vamos a perder que va a ser lo más grande. ¿Cómo está usted, Benito? Buenas noches. No escucha a nadie. No escucha a nadie, pero bueno, por sí o por no. ¿Es usted familia del chino paella? ¿Del chino qué, perdón? No, 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 fíjese, no. Soy un popular chef de Miami, pero como veo que es achinado, dije a lo mejor... ¿Qué lo trae por aquí, Benito? Me trajo, me trajo un Uber por culpa de las cataratas. ¿De la? De las cataratas. ¿Pero por qué? Porque no ve bien. No, señor, por culpa de las cataratas del Ñágara que yo no volví a tomar un carro y me toca estar pidiendo Uber porque recuerdo cuando fui a las cataratas del Ñágara ya no hay señalización. Casi me mato yendo por allá, señor. Entonces, siempre que voy para un lado tengo que pedir la ayuda de un Uber. Ya, me cuenta que usted es un hombre muy sabio que ha sido maestro de hombres muy cultos como el maestro Tony Pinelli. ¡Ah, Tony, por favor! Somos amigos hace más de 400 años. ¿Tony? ¡Claro! No, 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 coño, no lo mates. ¡Claro que sí, por favor! Con su tatatatatatatarabuelo montábamos en dinosaurios, recuerdo. ¡Ay! Nos emborrachábamos en casa de Dalila con Sansón. Pero, pero, ¿de cuántos años estamos hablando? Muchísimos años, Carlos. Don Benito, una pregunta. ¿Usted conoció a Cristóbal Colón, que ha sido una de las entrevistas que yo siempre he querido realizar? Por favor, Cristóbal Colón, por favor. Fue vecino mío en Génova, Italia. Estudiamos juntos en la escuela. ¿Estudió con Cristóbal? Sí, señor, yo estudié con Cristóbal. ¿Y cómo era Cristi? Cristi era un muchacho inquieto. Nos sentábamos uno al lado del otro en la escuela. Yo aquí, Cristóbal acá, y detrás Fernando Hidalgo. Éramos los 13. Ah, porque Fener estudió allá. Yo sabía que Fener tenía algo italiano. Es chichiliano casi. A ver. Desde pequeño, Cristóbal Colón se le... Ah, pensé que me iba a decir de pequeño, Fernando, porque así se quedó. No, él siempre ha sido pequeño, señor. Son como del mismo ADN de Rodney. Se quedan así. Sí, señor. Pero cuénteme de Cristóbal. Cristóbal Colón fue... Fue el primer, el primer gay que pisó la tierra. ¿Eh? El primer gay que pisó la tierra. ¿Cómo el primer gay? Claro, señor. Fue el primer hombre que se puso siliconas en la parte trasera, en las nalgas. De ahí su apellido Colón. ¿No era Colón? No, no, su apellido real era, era Colón, no Colón. Ah, Cristóbal tenía... Tenía inclinación sexual, señor. Ya. Ustedes pueden ver claramente las estatuas de Cristóbal Colón, que era gay. ¿Ustedes han visto estatuas de Cristóbal Colón? ¡Sí! ¿Estatuas? ¿No han visto nunca una estatua? Bueno, si ustedes la observan, tiene... Mel Díaz Panti. Sí, Cristóbal usaba panty. Correcto. Media bota como Peter Pan, chiquitita con hebilla. Sí. Minifalda. Es cierto. Camisa con hombreras. Sí. Boina y una pluma. Eso tiene que ser pájaro, por el amor. Yo creo que era una ropa de la época, ¿no? No, señor. Prueba irrefutable de que era gay. Fue el nombre que puso a las tres calabelas. La pinta, la niña y la Santa María. Eso es pájaro, señor. ¿Qué crees que tenía inclinaciones gay? Señor, por favor. Y fuera de eso era un gay intenso, donde llegaba a la tierra redonda, a la tierra redonda, a la tierra redonda, a la tierra redonda, a la tierra redonda como una pelota iba enloqueciendo a los italianos. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sacaron de Italia y lo mandaron para España, donde la reina Isabel, allá llegó lo mismo, a la tierra redonda, a la tierra redonda, a la tierra redonda. Desocuparon las cárceles y salió en 1492. ¿Cómo no? De palos de moguete a descubrirnos a nosotros, los indios latinoamericanos que vivíamos sabroso. Sí, esto era un... Por favor, en Cuba bailando mambo. No. Claro, señor. Mambo fue después, pero bueno, bailando, allá se bailaba. En ese entonces existía el mambo, que los historiadores no lo saben, es otra cosa, señor Carlucho. No me diga que en 1492 había... Por favor, eso se lo inventó un indio cuando amaneció mal de la garganta, llegó al lavamanos y hizo... Y ahí fue que pasó el mambo. No lo sabía, no lo sabía. Correcto, fue un problema de amigdalitis. Qué cosa tan grande, caballero. Una leyenda, Benito. En Brasil, la samba, en Colombia, cumbia, pero sí, había unos indios que eran raros, Carlucho. ¿Sí? Sí, señor. Los incas. ¿Qué tenían los incas? Eran apaciguados, tranquilos, sin sabor. Ok. La vía de ellos era levantarse todos los días a construir Machu Picchu. Sí. Ustedes se imaginan no levantarse todos los días, cargar una piedra de 50 kilos en el hombro. ¿Qué vamos a hacer hoy? A construir Machu Picchu. ¿Cuánto nos falta? 5.000 años. Muévase para terminar esta vaina de una vez, por Dios. ¿Ahora? No era fácil, Carlucho. ¿Cuánta historia realmente, don Benito, para hoy viernes? Ay, santo. Y cuando llegó a Cuba, cuando llegó a Cuba. Cuando llegó Colón a Cuba. Colón. Claro, se bajó con ese vestido de señora, por Dios, y con la banderita y dijo, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. ¿Así lo digo? Claro. Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Menos mal, fue en 1492, donde fuera ahora hubiera dicho, esta es la cola de pollo más larga que ojos humanos han visto, señor. Dios. Santo Dios bendito. Usted tiene que hacer un segmento en este programa y traer la historia, señor Matusalén. Tiene que traer la historia. Además, le voy a dar algunos nombres, algunos apellidos y todo para que traiga su historia y la de su familia. Hay mucho que hablar de esos grandes compañeros. Mira cómo se le pone la saliva aquí en la boca. Compañeros de barrio como, por favor, Napoleón Bonaparte. Tiene Boquera, eso se llama Boquera. Napoleón Bonaparte. ¿Le va a traer la historia de Napoleón? Claro, Napoleón Bonaparte, estos muchachos que mantenían peleando por cualquier cosa, Caín y Abel, que también discutían. Tengo que hablar con mi Dalia para irme de viaje con un maquillaje de estos. Para que nadie se entere que sale. Por lo menos, mire, cuando me quede aquí que venga la cojita, quiero recibirla. La cojita. ¿Cuál fue la historia de la cojita? No, 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 no. Mejor nos vamos, que tengo Hipólito viniendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.